Bien, en esta lección ya estamos en ZBrush, vamos a traernos nuestro lobo para texturizarlo, obviamente ya aquí en ZBrush, vamos a ocultar el Lightbox, en este caso yo tengo un área de trabajo de 1024 x 768, desde luego puedes cambiar el tamaño, ok, y es importante seleccionar un material basic material, un material blanco, porque por default te das cuenta que tenemos el material matcap rojo de ZBrush, que pasa al importar una imagen, en este caso vamos a importar una imagen para tomar los colores exactos del pelaje del lobo, desde el menú document, import, vamos a buscar obviamente donde hayas descargado tu curso, creando el pelaje de un lobo, y vamos a traernos lo que sería la imagen pareja de lobos, abrir, pero te das cuenta que la imagen aparece un tanto rojiza, es justo porque tenemos este material rojizo, para corregir esto presionamos control N para quitar la imagen, seleccionamos ahora si basic material el blanco para que la imagen al importarla nuevamente desde el menú document, import, ahora si aparezca del color real, ok, y ahora si desde la paleta tool en la parte derecha nos vamos a importar, y seleccionamos el lobo base que hemos exportado desde Maya, extensión OBJ, lo dibujamos en el canvas, nos vamos a la herramienta mover, para moverlo hacia enfrente de la imagen de los lobos, muchas veces cuando insertamos una imagen de referencia en ZBrush, y posteriormente metemos el modelo como es justo ahora, el modelo está penetrando a la imagen, se ve a la mitad, por eso me voy a la herramienta mover, dejo oprimido el botón izquierdo en el área de trabajo, y lo arrastro hacia abajo, para traerlo justo enfrente totalmente de la imagen, ahora si me voy a modo editar, presiono la F, y aquí está nuestro logo, ya podríamos empezar a texturizarlo, desde luego para texturizarlo es necesario darle más subdivisiones, ya que hay muy pocas caras, para poder texturizar, ok, vamos a menú geometry, vamos a dividirlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez, hasta tener, en este caso tenemos 1.957.888 caras, me parece una cantidad aceptable, incluso lo vamos a dividir nuevamente, recordemos, entre más caras tengamos, a la hora de texturizar, será mucho mejor, porque podremos alcanzar más detalle en nuestra textura, ok, y ya está, prácticamente podríamos empezar a texturizar, asegúrate de desactivar Sea This Is Off, porque no vamos a esculpir ni detallar personajes, vamos a texturizar, por lo cual nos aseguramos de tener activo solo el RGB Channel, o el canal RGB, y vamos a seleccionar el color base, primeramente para el lobo, te das cuenta que hay partes muy blancas para nuestro lobo, hay partes amarillescas, cafés, hay partes grises, oscuras, realmente es una combinación de colores un tanto compleja, por eso es que nos hemos traído esta imagen como referencia, para seleccionar los colores exactos, para seleccionar un color en base a una imagen, nos vamos a esta casilla de color, te das cuenta que podrías cambiar el color del lobo, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el color base del lobo, te das cuenta que el color base del lobo bien podría ser un blanco, por lo cual voy a dejar oprimido el botón izquierdo del mouse sobre mi casilla de color, perdón, y empiezo a arrastrar hacia la imagen, y justo donde suelte, recuerda estoy manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, justo donde suelte seleccionar ese color, en este caso voy a seleccionar este color blancuzco, casi hueso entre blanco y gris, y ya lo tengo, este será mi color base para el lobo, ahora si tú cambias de color, se cambiará de color, es necesario que para establecerlo como color base, te vayas al menú color, color fill object, y ahora si puedes cambiar de color, y te das cuenta que ya no cambia de color el lobo, porque ya le hemos asignado desde el menú color fill object, este color como color base, ahora si, podríamos empezar a pintar primeramente la textura, o este color oscuro, en la parte del rostro del lobo, vamos a seleccionar este tono, en la parte frontal de nuestro lobo, incluso podría ser este, ok, y ya que hemos seleccionado ese color, vamos a empezar a texturizar, vamos a empezar por el rostro, ok, presionamos la tecla X para activar la simetría, y con el botón derecho del mouse sacamos este menú, o dejando presionada la barra de espacio, ok, vamos a hacer un poco pequeño nuestro stroke, y vamos a empezar a pintar obviamente de acuerdo, a nuestra referencia, te das cuenta que tienen esa parte oscura que rodea los ojos, desde esta parte, empezamos a pintarla, incluso vamos a seleccionar un tono más oscuro, ok, vamos a disminuir la intensidad, ok, y vamos a empezar a pintar, el color base que rodea los ojos, ok, no tengas miedo, no te preocupes, obviamente no te va a quedar exacto, pero si muy similar, es importante, tratar de respetar, en la mayor medida posible, la referencia, ok, te das cuenta que sería ese, esa parte que rodea el ojo, te das cuenta que incluso esta parte de, posterior al ojo, sigue estando oscura, ok, no te preocupes que se empiece a ver, muy rígida la textura, posteriormente la vamos a, alterar, le vamos a agregar variaciones, pero si es importante establecer el color base primeramente, incluso te das cuenta que alcanza a abarcar un poco en la base de la oreja, esta parte oscura, así es que, puedes sin ningún problema pintar esta zona, te das cuenta que en esta zona ya empieza a tornarse un tanto café, ok, por lo cual solo vamos a dejar hasta aquí la textura, y recordemos que, en esta parte ya se empieza a tornar un tanto café, por lo cual no vamos a pintar esa zona, de igual forma, en el centro de las orejas, te das cuenta que es esa parte oscura, vamos a pintar de una buena vez esa parte oscura, prácticamente lo que estamos haciendo ahorita, es pintar solo la parte oscura, la parte de este tono, casi negro, ok, y posteriormente pintaremos las partes cafés y demás, y al último la vamos a detallar, y a agregar un poquito más de complejidad y variación en la textura, hasta ahí vamos bien, ahora vamos al perfil del lobo, te das cuenta que en el perfil ya empieza a haber líneas y degradados, ok, prácticamente hasta aquí, hasta esta zona empieza ya a ser blanca la parte del lobo, ok, vamos a la parte de perfil, prácticamente son líneas que bajan de la oreja hacia el cuello, prácticamente sería desde esta zona, líneas que empiezan a bajar, incluso te das cuenta rodeando al cuello, sin unirse abajo, simplemente quedan cerca de unirse, pero sin unirse, vamos a empezar a pintar esas líneas que quedan justo debajo del cuello, recordemos que tenemos la herramienta simetría, para que se pinte automáticamente en el otro costado, recuerda activarla con la tecla X y hasta ahí me parece que está bien, porque no se unen, incluso más en la parte de acá abajo empieza a salir otra línea, vamos a pintarla y esta te das cuenta que esta realmente si se está uniendo, así es que sería en esta zona, empezamos a pintar una línea que esta si se unió, no te preocupes, obviamente si cuentas con una tablet, mucho mejor, te recomiendo la tablet Wacom, mediana, realmente es muy buena y es de uso profesional, pero si no, con el mouse desde luego se puede hacer, no te preocupes, ahora tenemos una línea que se empieza a unir en esta zona, vamos a empezarla a pintar de igual forma, obviamente no es necesario que quede igual, a lo que sería nuestra referencia, pero si muy similar, recuerda adherir a las vistas ortográficas de frente y de los costados con la tecla Shift, es lo que te mencionaba, te das cuenta que cuando giras al modelo penetra la imagen, por eso es que cuando dibujé mi lobo en el canvas o en el área de trabajo, activé mi herramienta mover y lo traje enfrente, esto es normal, que lo rotes y penetre a la imagen, es normal, es que no te preocupes, seguimos pintando y prácticamente ya pintamos esta parte, en la parte de atrás empieza a haber más variaciones, podemos aumentar el tamaño de la brocha y prácticamente empezar a pintar algunas variaciones, sin llevar ningún tipo de patrón y demás, y obviamente en esta zona ya es un poquito más oscuro, en lo que sería la parte de acá arriba, pudiéramos empezar de igual forma, pintar algunas variaciones, sin llevar ningún tipo de patrón, y en la parte de arriba es sobre todo, es donde es más oscuro, obviamente acá si empezamos a cerrar ese tono oscuro del lobo, recordemos que aquí irá un tono café, detrás de las orejas incluso podemos dar ese tono oscuro, combinándolo con el café que pintaremos posteriormente, vamos a la vista de perfil, alejamos, y vamos a empezar a pintar toda esa variación a lo largo del lobo, incluso voy a regresar a mi imagen del lobo de referencia, puedes ver esta para basarte un poquito mejor en todo el cuerpo del lobo, te das cuenta que ya son variaciones, nunca abarca más de la mitad del cuerpo del lobo la parte oscura, siempre se mantiene al margen, pero variando, prácticamente será ir variando todo el color en esta zona, y en la parte de la pierna, o de las extremidades traseras, si abarca un poco más hacia abajo, pero degradándose hacia un tono café, como te das cuenta, la cola obviamente si es oscura, así es que vamos a tratar de simular, todas esas variaciones, en ZBrush, que no se vea una línea recta, sino que se vea un poquito más compleja la textura, que no lleve un patrón, que no se vea tan linear la textura, lo mismo en esta parte, recordemos que esta textura será la guía para el color del pelaje, y en esta zona, recordemos que si empieza a tornarse un poco más oscura esta zona, vamos a rotar hacia la parte de arriba, para acabar de unir ese tono oscuro en el centro, te das cuenta que realmente es muy fácil, muy sencillo en ZBrush, ya que al texturizar en Photoshop, esto sería un poco más complicado, y en ZBrush obviamente es mucho más fácil, porque pintas directamente sobre el modelo, la cola, podríamos darle ese tono oscuro en toda esta zona, aseguramos de cerrar ese mismo tono, y prácticamente empezamos a obtener lo que es el color base, incluso podríamos, disminuir el tamaño, suavizar un poco esta parte, podríamos trabajar aquí sin ningún problema, crear algunas variaciones, y podríamos empezar ahora, a pintar ya lo que sería el tono café, voy a mover mi lobo hacia la parte de abajo, y voy a seleccionar ese tono café que necesitamos, justo este tono café, y ahora sí podría empezar a pintar esta zona central, de las orejas, y las orillas de las orejas, como te das cuenta, incluso lo que me gusta hacer es, solo enfocarme en esa zona, voy a dejar presionada la tecla control shift, y hago un cuadro de selección, con el botón izquierdo del mouse, para ocultar la demás parte del modelo, y solo enfocarme, presionar la tecla F, para colocar del mismo tamaño que mi área de trabajo, y solo me estoy enfocando en la, en el rostro del lobo, para que sea un poquito más fácil, con una intensidad de 26, obviamente podemos empezar a jugar con la intensidad, pero me parece que está correcta, esta intensidad de 26, pintamos esa parte, café, nos enfocamos obviamente, en estas orillas, como te das cuenta, las orillas de las orejas, son de ese tono café, ok, empezamos a pintar esta orilla, incluso hay una pequeña línea, que une, pero es muy sutil, incluso esta la podríamos pintar, con una intensidad más baja de 5, ok, solo para dar un tono café en esa zona, y obviamente hay un degradado, en toda esta zona café, incluso en toda esta parte de enfrente, es café, el nuestro lobo, así es que vamos, a darle ese tono café, te das cuenta que realmente, es un café muy sutil, por eso tenemos, estamos manejando una intensidad de 5, una intensidad muy baja, solo es para darle ese tono café en esta zona, podemos pintarlo encima de esa parte oscura, para darle ese tono café con gris, que tiene en esta zona, incluso voy a deshacer cambios con control Z, lo vamos a hacer un poco más adelante, para rayar un poquito más la textura, y agregar variación, lo que si nos interesa, es pintar esta zona café en frente, y justo esta zona que rodea al ojo, igual forma una, un tono levemente café, que rodea el ojo de nuestro lobo, ok, y empieza a lucir mucho mejor, obviamente hay que cerrarlo aquí, y empieza a lucir mucho mejor, podemos suavizar incluso la textura con Shift, ok, para blurearla un poco, y ya empieza a lucir mejor ese tono café, para nuestro lobo, incluso voy a visualizar todo el lobo, con control Shift, y clic en el área de trabajo o canvas, presiono la tecla F, y te das cuenta que ya empieza a lucir mucho mejor nuestro lobo, obviamente ya empezamos a establecer, los colores base para la textura, ok, vamos a detener la lección hasta aquí, en nuestra siguiente lección, vamos a continuar texturizando nuestro lobo, y ya va, una Umwelt感ar a laounds kannige, las funcionalidades, también la elección sobre la nosadreza, entonces nos va a seguiremplazando nuestro nivel,